Bienvenidos a una nueva edición de su programa En Persona. Nuestro invitado está impregnado de historia, de años dorados y de toda la experiencia que brinda el ser partícipe de la construcción de sociedades. Hoy nos acompaña don Luis Cubillán Fonseca, quien se ha dedicado a estudiar y a escribir la historia de esta ciudad, al tiempo que forma parte de las personas que protegen con sus conocimientos y su trabajo el patrimonio cultural de nuestra Universidad de Carabobo. Así comienza En Persona. Con una lucidez que apasiona, con su carácter afable y su presencia que recuerda a mejores años, don Luis Cubillán Fonseca vive entre sus libros, sus escrituras y la presencia invisible pero tangible de la historia. Desde niño, don Luis Cubillán Fonseca estuvo ligado a una biblioteca. Hoy, guarda en ella gran parte de la historia de los venezolanos, Don Luis Cubillán Fonseca, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a nuestro programa. De padre andino y madre maracallera. Sin embargo, usted, a pesar de haber nacido en Caracas, se siente profundamente valenciano carabobeño. Cuénteme un poco de esos años en los que llega a Valencia. ¿Qué recuerda usted de esa ciudad? Una ciudad amable, una ciudad ordenada. Yo vivía en la calle Colombia y prácticamente todos los amigos vivían en el centro de la ciudad. La gente que vivía hacia el viñedo fue mucho después, la gente que vivía hacia las acacias, etc. Pero nosotros estábamos en el centro de la ciudad, en la calle Colombia y caminábamos hasta la Plaza Bolívar. Y yo sé que mis hermanas iban y compraban cualquier cosa que necesitaban en el centro. O sea, que era como un gran centro comercial. Se iba a misa a pie, íbamos al cine a pie, a los picoteos que se usaban. Este término hay que explicarlo porque picó, que era un aparato de sonido. Entonces, que se le ponía un disco y tenía una aguja. Y nosotros bailábamos con eso y bailábamos todos los sábados. Bailábamos merengue, esto, lo otro, todo lo que estaba de moda. Y disfrutábamos muchísimo porque salíamos a las 10, 11 de la noche de la fiesta e íbamos caminando por la ciudad. Y nos encontrábamos con otros grupos que habían asistido a otras fiestas, etc. De manera que la ciudad, vivíamos en la ciudad. Oíamos misa en la catedral, en San Francisco, etc. Íbamos al colegio, por ejemplo. Iba al colegio Don Bocco, otros iban al colegio Lasalles, que quedaba ahí mismo. Íbamos a misa, íbamos al cine, íbamos a las fiestas, que quedaban todos los amigos que vivían por ahí en el centro. De manera que fue una ciudad muy... Estaba todavía una ciudad muy completa, muy... Como había sido todo el tiempo. Una ciudad hermosa, era limpia. Era una ciudad limpia. Y ya comenzaban estas inquietudes intelectuales de la ciudad. El Ateneo quedaba por la calle Páez. En un alto... Abajo había una funeraria y arriba estaba el Ateneo. Yo ya, a los 10, 11 años, ya yo me rodeaba por esos lados. Tenía amigos ya. Y había que iban al Ateneo. Y íbamos al Ateneo ya desde esa época. Entonces ahí fue cuando me empecé a relacionar con... Luis Fara Linde, con Felipe Herrera Vial, con... Bueno, la intelectualidad de Valencia. Don Luis Cubillán viene de una familia numerosa. Estudió en Trinidad y Tobago. Y antes de terminar ese año, regresó a Venezuela, a Valencia, para continuar estudios en el Colegio Don Bosco. Para ese momento, don Luis tenía entre 10 y 12 años. Y desde esa fecha, no regresó quedándose en Valencia, siguiendo los pasos de sus antepasados. Don Luis, usted es el quinto de tres hermanos. Hábleme de esa vida familiar. Hábleme de su mamá, de su papá. ¿Qué recuerda de esa época? Bueno, mire, no me voy a extender mucho. Usted me va a hacer llorar. Sí, que una familia bellísima, una familia muy unida, una mamá bella. Además, porque mi madre tuvo 13 hijos, pero cuando murió, se admiraba a la gente. Era muy bella, era muy, muy bella. Y muy delicada, una mujer muy fina. Y mis tres hermanos, bueno, cada uno, lo que veo en ellos son, y realmente ha resultado así, virtudes. Sí, fuimos una familia muy católica. Inclusive teníamos un oratorio en la casa. Alguna vez se dijo mis allí. Y, bueno, fuimos una familia muy unida. Yo creo que también la persecución política que vivió mi padre nos hizo, pues, que nos uniéramos más, pues. Porque todo el mundo no tiene la experiencia de haber sufrido un saqueo, de que le saquen la casa. Todo el mundo no tiene la experiencia de tener el papá en la cárcel. Y esas son cosas que van marcando. Y yo creo que hicieron que nos uniéramos más. Nosotros somos sumamente unidos. Y una familia, ¿qué le voy a decir? Bellísima. Una familia, un padre que me siento orgulloso cada vez. Es más, yo puse en mi currículum que soy hijo de mi padre. Porque me siento muy orgulloso. Porque mi padre fue quizá el único venezolano militar. Era militar de escuela. Que eran pocos en su época. Que luego fue sometido a un juicio, a un juicio como de residencia. Que era un juicio donde invertían en la carga de la prueba. Usted es ladrón, diga usted que no lo es. Compruebe usted que no lo es. Era un caso de teratología política. Un maltrato total. Y el único que lo sufrió, creo yo, que fue mi padre. Porque otros que estuvieron en el régimen de Isaías Medina Garita. Gente toda muy importante y muy brillante. Ahí estuvo Arturo Huller, etc. Y entonces ellos, muchos no pasaron la prueba. Y para que un militar que haya fundado la Guardia Nacional. Porque en ese momento, acuérdense que se traía oro de Guayana. Y eso lo traía la Guardia Nacional. Eso era una avioneta de lona. Y metían el oro que lo traían al Banco Central, etc. Y bueno, habiendo manejado todo eso y luego pasar limpio por un tribunal que le era adverso. Yo creo que es una de las pruebas de más corrección que puede darle un papá a unos hijos. Y eso hemos tratado nosotros de hacerlo. Casado desde hace muchos años, con doña Irma Mijares de Fonseca, tiene tres hijas. Berta Cecilia, Mariana y María Teresa. Y cuatro nietos, que hoy en día son su mayor orgullo. Ellas me han tolerado. Porque yo veo que la vida de un intelectual es difícil para convivir con un intelectual. Porque a veces estoy escribiendo y no quiero que me molesten. Que el teléfono suena. Entonces es difícil. Les agradezco porque me han lleno toda la vida de amor, de afecto, de cariño. He sido muy feliz. Yo cumplí ya 75 años. Ya pienso que viví suficiente. Me siento muy contento. Me siento muy contento de todo lo que hice durante mi vida. Y bueno, si quisiera vivir un tiempo más para terminar unos libros que tengo por ahí incompletos. Pero ha sido extraordinario. Mi experiencia de vida ha sido muy, 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 muy agradable. Muy agradable. Quisiera que se repitiera cada uno de los momentos que he vivido. Bien. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y enseguida vamos a regresar para continuar hablando con Don Luis Cubillán Fonseca. En la próxima parte vamos a abordar su relación con la Universidad de Carabobo. Y por supuesto, continuar escuchándole su relato histórico. Su relato de vida contado desde esa vena histórica que siempre le acompaña. Ya regresamos. Don Luis Cubillán Fonseca ha referido que se formó por su cuenta cuando fue a trabajar a la Universidad de Carabobo, donde ocupó diferentes cargos, comenzando su historia con la UC casi desde el mismo momento de su reapertura. Don Luis, vamos a hablar de nuestra querida alma mater carabobeña. ¿Cómo y cuándo inicia su relación con la Universidad de Carabobo? Prácticamente antes de que la Universidad se abriera, porque el doctor Sanabria era muy amigo de mi padre. ¿Y por qué eran amigos? Porque el doctor Sanabria fue profesor en la Escuela de la Guardia Nacional, cuando se fundó la Escuela de la Guardia Nacional. Y de ahí venía una amistad que conservaron siempre. Y el doctor Sanabria estaba muy empeñado junto con otra persona en que se abriera la Universidad de Carabobo. Además, cuando vino Pérez Jiménez en el año 4 y centenario, en el año 1955, un grupo donde estaba, me acuerdo, la Coca Castillo, que es nuestra doctora honoris causa de la Universidad de Carabobo, Cristina Araujo, Lolita Figueredo, etc. Esas muchachas aprovecharon a Pérez Jiménez en una salida de alguna de las ceremonias esas del 4 y centenario y le pidieron la apertura de la Universidad de Carabobo. En aquel momento, después lo supe, se había hecho una consulta con la UNESCO para que nos aconsejara qué tipo de universidad se debía abrir en Carabobo. Era el momento de una explosión de industrialización de Carabobo, era el momento de la sustitución de importaciones, era un momento estelar en la ciudad de Valencia. Se transformaba una Valencia tranquila, mansa, etc., en una ciudad industrial, con el ajetreo de una ciudad industrial. Y la gente del Consejo Municipal, donde estaba una cantidad de gente ilustre, lograron la zona industrial. Todos esos son procesos que van a ir más o menos parejos, no en el mismo momento, pero sí más o menos en el mismo tiempo histórico. Se aconsejó la universidad con algunas facultades, con algunas escuelas que eran novedosas para el tiempo. Pero yo no sé qué pasó, que la universidad volvió a abrir las carreras tradicionales, abrió Derecho otra vez, que prácticamente no lo había cerrado, y abrió Medicina. Entonces, eso fue prácticamente la parte nueva de la universidad, fue la Escuela de Educación. La Junta de Gobierno quiso dejar, como a su paso por el gobierno, por el poder, quiso dejar una cosa tan interesante como una universidad. Además, una universidad que había existido aquí en Valencia, una universidad que había cerrado la dictadura de Cipriano Castro. Y la universidad de Valencia se vio precisada a mandar su gente a la universidad central. Entonces, aquí estudiaban y mandaban a los bachilleres a presentar examen en la universidad central de Venezuela. De manera que somos muy juntos a la universidad central de Venezuela. Pero no se abrieron las escuelas que se apetecían. Por ejemplo, siempre hemos echado de menos una Facultad de Humanidades. No tenemos una escuela de historia, y la hemos pedido muchísimas veces desde el Centro de Historia. La universidad fue una de las cuestiones más queridas por la ciudad, porque en Valencia tiene algo con lo intelectual, con el arte, con la vida espiritual, que es muy importante. Don Luis Cubillán Fonseca reconoce que su papel más importante dentro de la Universidad de Carabobo lo ejerció al lado de su gran amigo, el doctor Guillermo Mujica Sevilla. Sé que tuvo tres grandes momentos. Y yo quisiera que nos explicara un poco a nosotros cómo deja Don Luis Cubillán Fonseca su huella en nuestra alma mater. ¿Desde qué espacios usted le aportó sus conocimientos, le aportó su tiempo a nuestra querida institución? Bueno, yo entro en la universidad por la relación que tenía con Felipe Herrera Vial, que era siempre mi amigo, y él tenía que jubilarse, y entonces él era jefe del patrimonio de la universidad, y en la universidad ha ido creciendo un patrimonio artístico, sobre todo que hoy en día es cuantioso. Entonces Felipe se iba y me llamó Eli Mercado para ver si yo quería el puesto que tenía Felipe. Y yo decía, ¿cómo no? Además eran cuestiones de arte donde yo siempre me he movido. Comencé trabajando en la dirección de patrimonio, pero luego la universidad no tenía un espacio público abierto y se hizo el espacio de bárbula, la sala Felipe. Entonces también me la dedicaron a la gerencia. Entonces era también gerente de espacios públicos, tenía bárbula y tenía el Paraninfo de la universidad. El Paraninfo tuvo una cantidad de cosas, porque el Paraninfo tuvimos que restaurarlo. Y bueno, algunos decían que el piso se iba a caer, porque eso no estaba construido para eso. Total que eso era embuste. Pero entonces se restauró el Paraninfo, se adecuó la sala de bárbula y eso lo manejé yo. Ahora, lo que más me recuerda a la universidad, lo que más me vincula a la universidad es la personalidad del doctor Guillermo Mujica Sevilla, porque se creó, lo creó el rector Mercado Matute, la oficina del cronista. Y se nombró al doctor Mujica Sevilla, que era cronista de la ciudad, también cronista de la universidad. Entre Guillermo y yo, la relación que existió es la de un padre con un hijo. Guillermo, caramba, no podría hablar mucho de Guillermo, porque se me arruga el corazón. Guillermo fue un hombre de una generosidad extraordinaria. Guillermo fue un hombre, un amigo y un maestro, y un hombre de una humildad. Bueno, no sé, pienso en él y pienso en que un hombre de un origen humilde haya llegado tan alto. Un hombre que haya vivido en Alemania, donde disfrutó de la amistad de todos esos grandes maestros alemanes de la medicina, del Instituto de Medicina de Hamburgo, etc. Era un hombre extraordinario. Y Guillermo no le gustaba salir de Valencia. Entonces yo tenía que asistir a las convenciones de cronistas. Por eso es que me decían que yo era cronista de la universidad. No, yo no era cronista de la universidad, sino que yo representaba al doctor Guillermo Mujica Sevilla en todas las convenciones de cronistas. Y eso fue un momento sumamente interesante, porque uno, por ejemplo, en el patrimonio, realicé el primer inventario de obras de arte de la universidad, que se dice muy rápido, pero en aquella época era difícil conseguir todo el equipo, etc., para ir tras de cada uno de los cuadros que estaban distribuidos en todos los espacios de la universidad para hacerlo. Yo había hecho cursos de inventario del patrimonio cultural en Bogotá y en México. Y siempre estuve dedicado al patrimonio. Yo era presidente de la Junta del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación en el Estado de Carabobo. Entonces eso me vinculaba con el arte y con la conservación del patrimonio. Don Luis, ya usted está jubilado de nuestra Alba Mater. ¿Qué extraña de nuestra Universidad de Carabobo? ¿Qué extraña de ella? Mire, bueno, yo no he podido separarme de la universidad, porque yo me vine, realmente lo único que no tengo es el horario, pero prácticamente todas las actividades de la universidad, yo participo en todas las actividades de la universidad, sobre todo en las cuestiones de arte, sobre todo en la galería, siempre me están invitando para, como jurado, etc., siempre piden consejos, les agradezco mucho. Pero sobre todo el trato, el afecto que siento de los universitarios hacia mi persona, yo creo que es lo más importante, porque, caramba, no encuentro sino sonrisa, afecto, quiero mucho a la universidad, y a la gente de la universidad. Luis Cubillán Fonseca es precisamente una personalidad, un personaje de esos que le dan calor, le dan dinamismo, le dan afecto a las instituciones, como en el caso de la universidad. Luis Cubillán es un hombre, una inteligencia extraordinaria, aguda y bien cultivada, por cierto, porque la inteligencia hay que cultivarla, es como los terrenos, buenos terrenos, con una capacidad humífera extraordinaria, pero si no se cultivan, esos terrenos se quedan allí. El terreno intelectual, mental de Luis Cubillán Fonseca se ha sido cultivado y muy bien cultivado, y eso le da una proyección intra y fuera de la universidad. Por una obra historiográfica muy buena, por una obra de crítico de arte muy buena, por un extraordinario sentido de la solidaridad, de la hermandad, de la fraternidad, que es la que siga siendo un hombre jovial, un hombre, un humorista como es, un científico social como lo es, y un extraordinario cronista de la vida cotidiana, de la vida histórica de la ciudad y de la vida histórica de Carabobo. Vamos a hacer una nueva pausa, y al regresar estaremos con la última parte de nuestra entrevista con Don Luis Cubillán Fonseca. Disfrutando de sus recuerdos, y aprovechando cada momento que la vida le regala, Don Luis Cubillán Fonseca, hombre de libros, de arte, de intelecto de historia, vive sus días entre letras y obras que le acompañan para ilustrar sus anécdotas y narraciones. Don Luis Cubillán Fonseca es hombre de libros, de historia, de intelecto. En esta parte del programa vamos a conversar con él sobre sus ritos para escribir, porque para quienes no lo saben, todavía escribe muchísimo y lo hace de noche. Vamos a escuchar de su propia voz cómo es el rito que tiene Don Luis para escribir, lo que todavía se publica en diarios regionales, y lo que a veces se convierte en un libro. Yo le echo mucha broma a mis amigos, porque me preguntan que a qué hora me llaman, y yo digo que me llamen de noche. Y entonces, para mí la madrugada es lo más hermoso que existe. Hay tranquilidad, y bueno, yo creo que en ese momento es que llega la inspiración y que puede uno escribir con más tranquilidad. Por eso es que yo digo que trabajo de noche. De día es muy complicado. Pero ese, ahora, el rito, no, no sé. Todo el mundo tiene una manera de escribir. A veces uno se levanta y escribe algo y al día siguiente lo desarrolla, etc. Pero cuando la investigación, cuando yo mayormente mi trabajo es investigativo, entonces yo vi eso en un libro, y entonces inmediatamente vengo a la computadora, lo meto allí y va al día siguiente para desarrollarlo. De manera que, ¿cómo trabajo? Bueno, trabajo cuando me dejan trabajar. Esa es la verdad. Usted ha publicado, tenemos entendido que cinco libros. Sí. ¿Con cuál de ellos se identifica más? ¿Y por qué? Mire, con el libro que más me identifico, no me lo ha publicado, y eso es un reclamo que le tengo a la Universidad de Carabobo, porque es un libro, un libro que va a modificar la historia de la literatura venezolana. Y es quizá un poco pretencioso que lo diga yo, pero simplemente veo que no se ha hecho justicia, porque es un libro que descubrí yo en la Biblioteca Británica, pedí el microfilm, cuando lo estudio veo que es un libro de un autor valenciano, que publicó en 1707, cuyo prologuista fue el mismo prologuista de Sor Juan Inés de la Cruz, de manera que eso nos da idea del personaje. Además, que nosotros, en nuestra historia de la literatura venezolana, no tenemos ningún barroco. De ahora en adelante, las tesis hay que cambiarlas, y lo mismo los diccionarios, de manera que es un texto profundamente político, lo que lo hace más importante todavía. Es miembro fundador de la Academia de la Historia del Estado Carabobo, y fundador del Centro de Historia, y ha sido merecedor de condecoraciones regionales y nacionales. Don Luis, usted es fundador de la Academia Nacional de Historia en Carabobo. Hábleme de esa experiencia, hábleme de esa institución. Las academias son quizás el lugar hacia donde todos los intelectuales quisieran ser llamados. Afortunadamente, la academia me llamó a mí, siendo joven, la Academia Nacional de la Historia. Posteriormente, la Academia Nacional de Portugal, también me hizo su correspondiente. Y la Academia de Historia de la Medicina, donde también soy correspondiente. Estas son academias nacionales. En Carabobo existe la Academia de Historia del Estado Carabobo. Primero, existió un centro de historia del Estado Carabobo, que fundó el doctor Blombal López, hará cosas de unos 30 años. Posteriormente, yo vi que la categoría de los miembros que se habían ido adquiriendo, etc., era de tanta calidad que era una academia. Y entonces fundé la Academia de Historia del Estado Carabobo. Actualmente, la satisfacción es muy grande, puesto que todos los puestos son 24 sillones correspondientes a las letras del alfabeto. Están ocupados por profesionales de la historia. Porque nosotros fuimos de una generación donde hacíamos historia por vocación. Ahora tenemos historiadores académicos, porque están egresados de una universidad con título de historiadores. Y entonces, tengo esa satisfacción que los 24 miembros de nuestra academia, los 23, son miembros, son además profesores de la Universidad de Carabobo, y son además profesionales de la historia. Una historia científica, una historia hacia donde avanzamos. Y bueno, Venezuela es un campo muy fértil, puesto que yo le digo a los muchachos, a los que están en la maestría, etc., que por cualquier parte donde ellos caminen, van a hacer camino, porque no hay camino. Los archivos, nuestros archivos están todavía prácticamente vírgenes. Nuestra historia está por escribirse. De manera que necesitamos gente joven y gente que aprenda paleografía para que pueda leer los documentos de los siglos XVI, XVII, que son letras muy complicadas. Pero ahí es donde está nuestro pasado histórico. Y no podemos avanzar si no tenemos muy claro nuestro pasado. De manera que yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a los amigos, le doy gracias a mis alumnos, porque los he tenido, que me han llevado a esas academias. Se lo agradezco muchísimo. Para don Luis Cubillán Fonseca, la parte preferida de la historia, luego de haber investigado toda su vida, tiene que ver con el proceso cultural que se vive hasta llegar a asentar los hechos en las sociedades. Usted sabe que pasa que los venezolanos nacemos, pues prácticamente como que nos sellan con la historia republicana. Entonces todo el mundo habla de Simón Bolívar. Hoy en día todo el mundo quiere ser hijo de Simón Bolívar, y el que no es hijo de Simón Bolívar tiene que ser hijo de María Antonieta, etcétera. Pero entonces, no. A mí me interesaba mucho más estudiar los procesos. Más que, por ejemplo, ese caso que yo acabo de relatar ahorita, de haber descubierto un libro. Eso puede ser una casualidad, pero lo que es más interesante es estudiar los procesos. Por ejemplo, el proceso de formación de Valencia, que lo he estudiado durante 30 años. Por fin ya puedo decirlo con toda la seguridad, porque yo no busqué un documento. Yo no busqué un documento. Yo busqué, yo estudié unos documentos que me dijeran cómo había sido la vida. Entonces, yo estudié la vida. Yo no estudié, yo no busqué un documento. Ahora, ¿cómo se forma Valencia? Simplemente porque hay unos encomenderos, y los encomenderos tienen trato con los indios. Los indios se hacen inclusive muy peritos en el manejo de la nueva, de aquella novedad inmensa. Animales nuevos. Nunca habían visto una vaca, un toro, un caballo, una oveja. Todas esas eran cosas. Como Nahuanagua, por ejemplo, cuya biografía hice. Nahuanagua, ¿cómo se sentiría cuando por primera vez vio un caballo? Cuando por primera vez vio una vaca. Cuando no solamente vio la vaca, sino aquella maravilla de que la vaca la ordeñaban y podíamos vivir de esa leche. Aquellas verduras nuevas. Bueno, tantas cosas que... Una oveja. Aquella que no solamente servía para la comida, sino también que daba lana, etc. Entonces, ese hombre tuvo que haber descubierto un mundo. Nosotros estamos siempre estudiando lo que pasó del conquistador, pero no estamos viendo la otra parte. Como aquellos antepasados nuestros se volvieron... Aquella... Esa experiencia que tuvieron es quizá la que nosotros estuvimos yendo a la luna. Pero esto es algo hermosísimo. Entonces, a mí, todo eso, yo pude hacer la historia de la ciudad estudiando muy profundamente documentos de primera mano. Eso sí. Y yo, claro, muchacho, al fin, yo decía, yo no quiero más libros impresos. Lo mío es documentos escritos. Y así, con los documentos escritos hice la historia de Valencia. Por eso es que entonces, ahorita podemos decir, sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Yo quisiera que usted me dijera, en estos años dorados que está viviendo, ¿qué le falta por hacer? Mire, yo no sé, pero todo lo que emprendo ahorita lo hago con una velocidad para terminarlo y conseguir otra cosa y seguir en otra cosa. Porque yo digo, bueno, ya es 70. No le tengo miedo a la muerte porque yo soy católico, apostólico y romano. Y yo he sido buena gente. Entonces, yo no le he dado mortificaciones a nadie. Yo creo, yo lo creo. Entonces, yo no le tengo miedo a la muerte y por eso, la espero en cualquier momento y cada minuto lo aprovecho. Por ejemplo, hoy me siento muy satisfecho de tener a ustedes aquí porque hice algo. Todos los días hay que hacer algo. De manera que eso es lo que... Y sé que mis nietos y sobre todo mi nieta Anita, va a ser una científica, una gran mujer. Creo que eso, pensando en ese futuro de ellos y todo, me siento muy tranquilo. Me siento muy tranquilo. Me siento muy alegre de haber vivido. Sí. Y quisiera vivir más. Bueno, mientras haya libros y haya que investigar así. No para poner las medallas, pero hay algunas cosas que valen la pena que vean. Estas son tarjetas, por ejemplo, del general Juan Vicente Gómez, de Rómulo de Tancur, de Eleazar López Contreras, de otras personas no tan importantes como los presidentes, pero están allí. Entre libros y su historia, Don Luis Cubillán Fonseca vive sus años dorados, rodeado de sus afectos, sus recuerdos y su visión de los hechos que le rodean. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Continúe en sintonía de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias!